Música Me alegré cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Me alegré cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya nuestros pasos detienen su andar Jerusalén, Jerusalén Ante tus puertas con admiración Jerusalén, Jerusalén Me alegré cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Me alegré cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Muy buenas tardes hermanos Bienvenidos a nuestro servicio comunitario Vamos a tener un servicio eucarístico No es misa Pero vamos a escuchar la palabra de Dios Y a recibir la comunión En este día Celebramos San Irineo También es la vigilia Del apóstol San Pedro y San Pablo Y el décimo tercer lunes Del domingo ordinario Que no tiene nada de ordinario Porque Dios es extraordinario Dios nuestro Que concediste al obispo San Irineo Consolidar felizmente La doctrina verdadera Y la paz en la iglesia Concédenos por su intercesión Que renovados en la fe Y en la caridad Nos esforcemos siempre En fomentar la unidad Y la concordia Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Dios Por los siglos de los siglos Amén Comenzamos en el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre Y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Hermanos Para celebrar dignamente Estos sagrados misterios Reconozcamos que Algunas veces Le hemos fallado al Señor Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Dios Padre Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Vamos a escuchar la palabra de Dios Tomen asiento por favor Lectura del libro del Génesis Los tres hombres que habían estado con Abraham Se pusieron de pie Y se encaminaron hacia Sodoma Abraham los acompañaba para despedirlos El Señor dijo entonces ¿Acaso le voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer? Siendo así que se va a convertir en un pueblo grande y poderoso Y van a ser benditos en él todos los pueblos de la tierra Yo lo he escogido para que enseñe a sus hijos y a sus descendientes a cumplir mi voluntad Haciendo lo que es justo y recto Y así cumpliré lo que le he prometido Después el Señor dijo El clamor contra Sodoma y Gomorra es grande Y su pecado es demasiado grave Bajaré pues a ver si sus hechos corresponden a ese clamor Y si no lo sabré Los hombres que estaban con Abraham se despidieron de él Y se encaminaron hacia Sodoma Abraham se quedó ante el Señor y le preguntó ¿Será posible que tú destruyas al inocente junto con el culpable? Supongamos que hay cincuenta justos en la ciudad ¿Acabarás con todos ellos y no perdonarás al lugar en atención a esos cincuenta justos? Lejos de ti tal cosa Matar al inocente junto con el culpable De manera que la suerte del justo sea como la del malvado Eso no puede ser El juez de todo el mundo ¿No hará justicia? El Señor le contestó Si encuentro en Sodoma cincuenta justos Perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos Abraham insistió Me he atrevido a hablar a mi Señor Yo que soy polvo y ceniza Supongamos que falta cinco para los cincuenta justos Por esos cinco que faltan ¿Destruirás toda la ciudad? Y le respondió el Señor No la destruiré Si encuentro allí cuarenta y cinco juntos Justos Abraham volvió a insistir Quizás no se encuentren allí más que cuarenta El Señor le respondió En atención a los cuarentas no lo haré Abraham siguió insistiendo Que no se enoje mi Señor Si sigo hablando Y si hubiera treinta El Señor le dijo No lo haré si hay treinta Abraham insistió otra vez Ya que me he atrevido a hablar a mi Señor Y si se encuentran solo veinte El Señor le respondió En atención a los veinte No la destruiré Abraham continuó No se enoje mi Señor Hablaré solo una vez más Y si se encuentran solo diez Contestó el Señor Por esos diez No destruiré la ciudad Cuando terminó de hablar con Abraham El Señor se fue Y Abraham volvió a su casa Palabra de Dios El Señor es compasivo y misericordioso Bendice al Señor Alma mía Que todo mi ser bendiga su santo nombre Bendice al Señor Alma mía Y no te olvides de sus beneficios El Señor es compasivo y misericordioso Él perdona tus pecados Y cura tus enfermedades Él rescata tu vida del sepulcro Y te colma de amor y de ternura El Señor es compasivo y misericordioso El Señor es compasivo y misericordioso Lento para enojarse Y generoso para perdonar El Señor no estará siempre enojado Ni durará para siempre su rencor El Señor es compasivo y misericordioso No nos trata como merecen nuestras culpas Ni nos paga según nuestros pecados Como desde la tierra hasta el cielo Así es de grande su misericordia El Señor es compasivo y misericordioso Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Hagámosle caso al Señor que nos dice No endurezcan su corazón Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya El Señor está con ustedes Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Al ver Jesús Que la multitud lo rodeaba Les ordenó a sus discípulos Que cruzaran el lago Hacia la orilla de enfrente En ese momento Se le acercó una escriba Y le dijo Maestro Te seguiré a donde quiera que vayas Jesús le respondió Las zorras Tienen madrigueras Y las aves del cielo nidos Pero el Hijo del Hombre No tiene en donde reclinar la cabeza Otro discípulo le dijo Señor Permíteme ir primero A enterrar a mi padre Pero Jesús le respondió Tú Sígueme Y deja que los muertos Entierren A sus muertos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Tomen asiento hermanos Pues como les había dicho al principio Hoy estamos celebrando La semana del décimo tercer Semana de tiempo ordinario En camino hacia el ambiente Ya nomás faltan algunas semanas ¿Verdad? También celebramos hoy La festividad El obispo San Irineo Irineo es día de su cumpleaños O nomás de su santo ¿Ah? Nomás del día de su santo Bueno Pues honor y gloria Al obispo San Irineo ¿Verdad? Que en su sabiduría Yo no sé por qué Él no fue doctor de la iglesia Porque en realidad Con toda la sabiduría Que tenía Según estaba yo leyendo Su biografía esta mañana Y decía que era muy, muy Que era un genio Y era discípulo de otro santo Que se llama San Policarpio Y San Policarpio lo amaba mucho Porque tenía mucho conocimiento Tenía un gran don de sabiduría Y en esos tiempos Me parece que era como El año ciento y algo Antes del año doscientos Y en ese entonces había mucho problema Con doctrinas falsas Y San Irineo Según dicen que Cuando lo hicieron obispo De una ciudad No recuerdo ahorita El nombre de la ciudad Pero que casi convirtió A todo el pueblo O sea que tenía Una gran sabiduría Estaba lleno del Espíritu Santo Y la gente lo escuchaba Con atención Bueno Mi hermano también tengo Mucho tiempo de conocerlo Y él es amador De la Sagrada Escritura Tengo gusto de conocerlo Y pues me da gusto Que hoy día sea Día de su santo Muchos de estos hermanos Pues bien Siempre que estoy leyendo El Antiguo Testamento Me encanta El otro día Los que estuvieron aquí Estaba yo compartiendo ¿Se acuerdan que les dije? Bueno Era Abraham en ese entonces Y ahora es Abraham Y era Sarai Y ahora es Sara Pues la única explicación Que encontré Y espero no equivocarme Porque aquí a lo mejor Hay personas que saben Más de lo poquito ¿Verdad? Yo intento Dicen las personas Cuando hacen un trabajo ¿No? Y contribuyen con algo Dicen que ponen Su granito de arena ¿Sí han oído esa expresión? Pues yo no llego Ni a un granito de arena Yo creo que yo pongo Un granito de talco Pero bien Entonces En esa explicación Dice que la diferencia Entre Abraham Y Abraham Es que Abraham El significado Es padre De muchos hijos O sea que una vez Que Dios le concedió El don de tener hijos Porque No sé si recuerdan En una parte Cuando Lo visitan Estos tres Parece que eran ángeles Otros dicen Que es la Santísima Trinidad Cuando le dicen Que va A concebir Él dice Bueno Pues ya me conformo Nos compartía El padre Rubén Ya me conformo Con que ya Ismael Pues haga algo ¿No? Él no pensaba Que ya la edad Que tenía Iba a poder tener hijos Y sin embargo El Señor lo bendijo Y en la En la plática Que tenemos El día de hoy En esta Historia del Evangelio Nos dice ¿Cómo estas personas Las personas que andaban Con él Pues no estaban Todavía muy seguros De seguirlo? Recuerdo El padre Nos estaba compartiendo El viernes De lo que significaba Ir a la orilla Ir al otro lado Cuando teníamos Esa seguridad De estar con Dios O perdón Creo que eran Ayer ¿Verdad? Ayer domingo Ya me estaba confundiendo Sí Y entonces Pues Hay otro significado Cuando dicen Que Uno no es digno De Seguir a Dios Cuando No puede Mantener la vista Hacia adelante ¿No? Que dicen Cuando tú No puedes Mantener la vista En el arado Y que tienes que Mirar hacia atrás Pues que no eres Digno de seguir Al Señor Estas personas Cuando le dice A uno de ellos Dice Deja que los muertos Entierren a sus muertos ¿A qué se refiere Con eso? Esos que están muertos Son los que todavía No han encontrado La vida El camino ¿Quién es El camino La verdad Y la vida? ¿Cuál es el camino? El camino Que nos lleva A la vida eterna ¿Cuál es la verdad? Esa verdad Que todos buscamos Y la vida La vida eterna Qué hermoso En esta En esta parte Donde Jesús Le dice Sígueme Deja Todo Pero el otro También me llama La atención Dice Déjame primero Ir a enterrano Perdón Tú sígueme Y deja que los muertos Le escriba Y le dijo Maestro Seguiré Donde quiera Que vayas Cuando Jesús le dice Eso Jesús no tenía Ningún lugar A dónde ir No tenía Casa En ninguna De las De los evangelios Nos dicen Nos dicen Que Él tuviera Yo no puedo Yo no puedo Estoy muy ocupado Y esto También es Yo serví en una En la otra parroquia Donde conocí Al hermano Irineo Y a lo mejor Ustedes Algunos de ustedes Me conocen De allá En San Patricio Por muchos Años Pero Pues no totalmente Entregado Iba Decían Eres un católico De domingos Que solamente Eres católico El domingo Y el resto De la semana Pues te la pasas Sin preocuparte Pero en una ocasión Cuando Verdaderamente Entendí Lo que significaba No voltear Para atrás Yo no quería Que me pasara Lo que le tocó A la esposa Del sobrino De Abraham Como les decía Me encanta Tanto esto Que me pongo A leer Los capítulos Anteriores Y los que vienen Después Ustedes conocen La historia Que después De que Se va El señor Que le dice Está negociando ¿Qué tal Si nada más Hay cincuenta Y que si nada más Hay cinco Y acaba con Gomorra Y Sodoma Sí o no Sí, verdad Porque quiere decir Que no había diez A los únicos Que les permitió Salir de ahí Fue a su sobrino Y parece que Algunas de sus hijas Porque tenía Otras hijas Casadas Y cuando les dijo Vámonos Pensaron Que estaba Bromeando Y la esposa De Lot Ya después De que Salieron De ahí Le dijeron Los ángeles No Vayan A voltear Y para mí Ese mensaje Es Que no Mires Hacia atrás Que no Mires al Hombre viejo Nosotros Por la virtud Del bautismo La nueva vida Que nos ha entregado Jesús Estamos naciendo A una nueva vida No tenemos Que mirar Para atrás Nada No tenemos Que ir a enterrar Ningún muerto Que los muertos Sentieran A sus muertos Nosotros Que tenemos Una nueva vida En Jesucristo Debemos De disfrutar Esa vida Disfrutar Ese llamado Y mirar Siempre Para adelante Por ahí Decía Una locutora Del No me acuerdo Cómo se llama Que decía Que Para atrás Ni para tomar vuelo ¿Verdad? Así que Con Jesús Siempre adelante Lo seguimos Y a compartirlo Con los demás Amén Amén Juntos oremos Dios nunca desea Nuestra muerte Sino que nos creó Para vivir Pero nosotros Elegimos la muerte Cristo Nuestro Redentor Nos devuelve La vida Y aquí estamos Ante nuestro Padre Haciendo oración En nombre de Cristo Para que Dios Fortalezca Los lazos De unidad Entre los fieles Y los pastores De la iglesia Roguemos al Señor Para que la gente De todas las naciones Afligidos Por la pobreza Puedan descubrir Un nuevo horizonte A través de Jesús El Señor Que se hizo pobre Por nosotros Roguemos al Señor Por los miembros De esta asamblea Para que no solo Nos esforcemos En visitar A los enfermos Sino que también Intercedamos Como habrán Por su salud Roguemos al Señor Por los enfermos Y los fieles Y los fieles difuntos A quienes mencionamos En silencio Roguemos al Señor Por quien es ofrecida Esta santa Este servicio Por el eterno descanso De Gustavo Fernando Urdaneta Pérez Fernando Urdaneta Néstor Cordero Y por la intención Especial Y por la intención especial Y de todo viviente Tú nos has dado El hábito De nuestra existencia Te ofrecemos Nuestras oraciones Escúchanos Y concédenos Lo que te pedimos En el nombre De Cristo El Señor Amén Tomen asiento Por favor Te presentamos El vino Y el pan Bendito Seas Por siempre Señor Te presentamos El vino Y el pan Bendito Bendito Seas Por siempre Señor Bendito Seas Señor Por este Pan Que nos Diste Fruto De la tierra Y del trabajo De los hombres Te presentamos El vino Y el pan Bendito Seas Por siempre Señor Te presentamos El vino Y el pan Bendito Seas Por siempre Señor Bendito Seas Señor Señor El vino El vino Tú Nos Lo Diste Fruto De la tierra Y del trabajo De los hombres Te presentamos Te presentamos El vino Y el pan Bendito Seas Por siempre Señor Te presentamos El vino Y el pan Bendito Seas Por siempre Señor 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 Dios Que bondadosamente Realizas el fruto De tus sacramentos Concédenos Que seamos Capaces De servirte Como corresponde A tan santos Misterios Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Y ahora Todos Unidos Como el cuerpo De Cristo Oremos Al Padre Como el mismo Jesús Nos enseñó Padre Nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase Señor Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos Dejes caer En tentación Y líbranos Del mal Amén Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Vamos a compartir Una señal de paz Este es el cordero De Dios Que quita Los pecados Del mundo Dichosos Los invitados A la cena Del Señor Señor Yo no soy digno De que entres A mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme Que el cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Nos guarden Para la vida Eterna Amén Amén Vamos a conmulgar Y después regresan A sus lugares Para recibir La bendición Final Señor Tú eres El pan Que nos Da La vida Eterna Señor Tú eres El pan Que nos Da La vida Eterna Hijo Jesús Un cierto Día Predicando En Galilea Yo soy El pan Que da Vida Anunciado A los Profetas Señor Tú eres El pan Que nos Da La vida Eterna Señor Tú eres El pan Que nos Da La vida Eterna Eterna Aquí Está El vino Y el pan Que mi Cuerpo Y sangre Encierra A todo A todo Aquel Que me Coma Le daré Una vida Nueva Señor Tú eres El pan Que nos Da La vida Eterna Señor Tú eres El pan Que nos Da La vida Eterna 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 C Amén. Que te glorifique, Señor, el sacrificio que alegres te ofrecimos en la festividad de San Irineo y que nos obtenga amar la verdad para que concebamos íntegra la fe de la Iglesia y afiancemos su unidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Orgamos, Señor, que en tu bondad nos hagas crecer en la fe, por lo que gloriosamente murió San Irineo y que esa misma fe nos justifique también a nosotros, que con sinceridad la profesamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Con el Espíritu. Y que Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Este servicio ha terminado. Amén. Gracias a Dios. Amén. La misa no termina aquí en la iglesia. Ahora la empezamos a vivir. La misa no termina aquí en la iglesia, ahora la empezamos a vivir Porque en la vida cada día recordaremos lo que aquí hemos vivido y aprendido a compartir Porque en la vida cada día recordaremos lo que aquí hemos vivido y aprendido a compartir La misa no termina aquí en la iglesia, ahora la empezamos a vivir La misa no termina aquí en la iglesia, ahora la empezamos a vivir Hemos de ser la levadura, hemos de ser semilla y luz, junto a nosotros caminando viene Jesús Hemos de ser la levadura, hemos de ser semilla y luz, junto a nosotros caminando viene Jesús La misa no termina aquí en la iglesia, ahora la empezamos a vivir La misa no termina aquí en la iglesia, ahora la empezamos a vivir